Los mejores goles del fin de semana, señores y señores, aquí está el de Fidel Martínez. Le dicen el Neymar ecuatoriano, el apodo más corriente y estúpido que he vivido en mi vida, pero bueno, ahí está. Fidel Martínez al minuto 70, el gol de la UDG, sí, la UDG también anota goles de repente. Cuatro, Dorlan Pabón, golazo de Dorlan Pabón. Vean el servicio muy lejano, falla la defensa. Es muy buen gol, la verdad, este. Es bueno, miren, más bien es del chupete este gol. ¿Cómo llega? Sí, pero llega Dorlan Pabón, nada más. Richard Ruiz de los Xolos, también que es un buen gol, ante una pésima marca de los universitarios, pero la verdad lo que hace Richard Ruiz es muy bueno y pone el uno por uno ahí definitivo en la cancha del Olímpico Universitario ayer. Richard Ruiz, vean el picolín, lo fusilaba el pobre picolín. Darwin Quintero de Santos, el científico del gol, como le dice Luis Castillo. No, así le habían puesto ya desde antes. Amarró la victoria ante los diablos. No, qué texto me escriben aquí. Bueno, es para que tengas apoyo. Sí, pues yo no soy imbécil. O sea, Matías Alustiza, después de quitarse a tres defensores y evitar la salida de Vilar, Alviento 49 consiguió el segundo de sus tres goles en el partido. No, 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 así no se narran las cosas, se narran así, con feeling. Vean Alustiza, cómo se quita Federico. Toca la pelota por abajo, vean. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al décimo toque, señor, señor. No te pongan estos texos baratos. Gracias. Gracias. Gracias.